Oye, ¿he subido el streak o no lo he subido? Hombre, no me acuerdo, ¿eh? Miradmelo a ver, porfa, por si la he cagado. Vale, vamos a meterte Mario ya. Todas estas cosas, cuidado con el mapa, ¿eh? Voy a ir un poco concentrado, la china ya por acá. El pallet en este lado. Bueno, espérate, es que tengo el frijita aquí. Con la tortuga ninja esa. La china que vino por acá, eso es. A la china sí que me interesa más perseguirla porque tiene botiquín. Motor no lo voy a patear para no perder tiempo. Va dirigida hacia la zona donde tenemos nosotros puesta la trampa. Ojalá se meta ahí. Tiene caída equilibrada, me cago en su puta madre, qué suerte, coño. ¿No? ¿Caída? ¿Sí? Sí, sí que la tiene, claro. Joder, se fue a la siguiente estructura, Efe. Madre mía, el W, qué rico, cabrón. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo yo creer. Joder. Bueno, momento de gaste de botiquines, me han dicho. Vale, la Kate está aquí, tú, que la acabo de ver. Esta se lo ha pensado tres veces, ¿no? El saltar la ventana. Pero si se ha teletransportado para tirarme el palet. Vale. Cosas que pasan, ¿no? En el reino de lentes. Joder. Mi prima devuelva, tú. A ver, el palet, el palet, corre, el palet. El palet ese, ese. Venga, toma por culo, hostia. Me gusta pegarle la leche porque así lo saco del palet, tío. Como caen en la trampa al borde. La hostia los manda más lejos todavía. Vale, cuida. Mierda te iba a decir. Cuidado con ese motor, pero volvió la otra. Se juntaron las dos, la china y la otra. Y Claudette. No tengo ni puta idea de dónde coño está Claudette. Sinceramente. Bueno, el otro lo quitando. Esa es la china. Esto lo vamos a poner acá. No me jodas el boom toten, tío del demonio. Me cago en tu balance landing y en tu prima la coja chinalogus. Tenemos esto trampeado, me gusta. Puedo jugar con la ventana y luego un poco más, ¿no? Claro, aquí la tiene jodida, china. Fuera del palet, hostias. ¡Eh, eh, eh! ¡Pero! ¡Pero está cegada, ilegal! No me lo creo, tío. No me lo puedo creer yo esto. ¿Esta es buena jugando o es mala, tío? Es que no lo entiendo. ¿Cómo corre, no? O sea, lo de tropear paleta a la primera sí que lo estoy viendo. Vale, el boom toten ya lo he localizado. ¡Oh, qué bien, tío! Tío, es que no sé si es buena o mala, macho, porque juega súper raro. Lo único que me está limpiando el mapa es la velocidad de la luz. Y eso realmente me beneficia. Hay que ser hija de polla, Claudete. Ya te lo digo, Claudete. La trampa random, niño. Cuidado con el inquebrantable. Bueno, la cegada de Jesucristo esa también ha sido un poco rara, ¿eh? La madre de la que las parió las linternas, macho. ¿Pero ya han levantado a la Claudete? Tío, pero... ¿Cómo coño le van tan rápido a la Pipol? Aquí están todos juntos, ¿eh? Bueno, en esta línea al menú no hay pallets. Coño, la madre. Pensaba que no iba a hacer eso. Joder, la Claudete, tú. La voluntad de hierro pasiva, ¿no, hermano? Madre mía, la cagada que acababa de hacer. Bueno, espérate que encima le sale bien, ¿sabes? Vamos, se llega y todo. Claro, ahora tiene la ventana esta de mierda aquí. Lo único bueno es esto. Y la china se libera sola, tú. Tío, flipo. Vale. Están reparando el motor de arriba y me lo reparan en la cara. Estoy dando chases a gente que me suda una p***. Como una casa, tío. La otra ya está pendiente de saltar. Qué raro, tío, que no haya terminado el motor. ¿Va a hacer la de qué se espera aquí? Esta me suda un p*** de huevo, tío. A las que quiero son las otras que tienen cuelgue, ¿sabes? Estoy súper perdido en esta partida, macho. La Kate. La chupapinga esa la tengo que encontrar. Aquí estás. Joder, por fin. Vamos a patear acá. Claudete está ahí atrás. La otra estará reparando el motor de arriba. Están aquí. Vale, que no salto. Espérate. La Kate hizo la del ninja, tú. Desapareció del mapa. De locos. Ah, no, no ha dado. Me quedo, tío. Vale, esta es la de la caída equilibrada, que al menos no va a llegar ahora. ¿Qué c*** lo haces con el p*** de ratón, tío? Está bien. Vale, ahí está reparando a mi prima. Suerte que hemos pateado. Hay una trampa random. El p*** de palet este. Joder, macho. Habría que intentarlo. Vale, por aquí ya no tienen nada más. Al menos este es el cuelgue de la china. Esta es la de balance landing. No lo puedo creer. Vale. Dos tipos allí, ¿eh? Está muy fuerte la china, c***, para pegarle el hit. Hay que ir a ese motor echando hostia, tú. Pues estoy aquí haciendo cuelgues de mierda. Y la Kate, que está todo el tiempo escondida, macho. Ah, las p*** marcas a lo mejor del tótem, pues, ¿eh? No lo sé. Estoy haciendo el gilipollas en esta partida. Mmm, te encontré, pedazo de mierda. A ver si ya te mato. Venga, perfecto. A ver ahora cuántos pales me vas a tirar. Vale. Salto típico, ¿no? Toma decisión un poco extraña, la verdad. Comida de piedra. Hostia, que se lleva. Opa, a tu casa. Que ya es hora, tío. Vale. Sabemos que aquí hay dos tíos, pero quiero vigilar estos motores un poco, ¿eh? Aunque ese no se está avanzando, uno está reparando aquí. Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted, señora? ¿Qué quería tirarse? ¿Toda la p*** partida reparando o qué? Ay, a tomar p***lo, coño, con el botiquín de mierda. Tengo que patear esto. Tengo que vigilar los motores ahora un poco. Vamos a poner esta aquí a lo yolo, por si se la come. Otra igual a lo yolo. Como ya no hay pales, pues hay que jugar un poco con la imaginación. Anda, coño, mira mi primer acuedete. ¿Cómo ocurre? Coño, la china de mierda. Vale, aquí hay dos. Hola, china, tío. ¿No sabes jugar nada más que con la p*** ventana esa o cómo va la vaina? No, no, se acuerda del palet este, sí. Bueno, de poco te sirvió. Vale. A la derecha no tienen nada. El balan landing ya lo has usado. No entiendo. P*** ventana. Guay. Vamos, Fórmula 1, coño, avanza. Oye, el puto trampero que lento es, cabrón. Venga, chupadla, guarras. Se ha comido la trampa yolo. No toques lo que no es de tocar, hostias. Vale, uno allí y el otro por acá, ¿verdad? Aquí. Joder, pues la he escuchado de milagro, cabrón. Un poco más y no la escucho. ¿Este palet sigue viviendo? ¿Tú qué tienes? Que no lo sé. Déjalo, vale. Lo de hecho seguramente rescate en 3, 2, 1... Si no ha sucedido, es raro. Veníte conmigo, guacha. Marichi. Hombre, pues la verdad que en cuatro meses... No sé en qué parte te quedaste, pero... Si no lo ha cambiado ahora, lo cambia a final de mes. ¿Qué va? Estamos con el desafío, dale. Lo que estoy... ¡Qué tenés, gilipollas, hostias! Eso te pasa por estar toda la partida reparando, que no te enteras, ¿verdad? Cambiamos de killer. Pero en un CD por sí no la suelo jugar yo. O sea, me gusta jugar cosas que disfruto, no... No las que no me gustan. Oye, pues estos lo han hecho bastante bien, ¿eh? Esta gente, te lo juro, que pensaba que eran los primeros que me iban a ganar realmente, de forma honesta. He de felicitarlos porque no me esperaba tú que fuesen a jugar tan fuerte estos. Tío, es raro. Bueno, hay algo que no está funcionando entre Twitch y... Y las notificaciones, porque no salen. James, tío. Joder, muchas gracias por regalar esa suscripción. Eh... Espera. Shotomate, Kudasai. Un momento. James, te como la... Ya, tío. Ahora me dices lo que quieres que juguemos y echamos unas partidas para ti. Para ti, para todo, claro. Pero sobre todo para ti. ¿Qué tan fuerte fue el nerf a la nurse para mí? A ver, fue un cambio. Tanto como nerfeo... Bueno... Sí, es cierto que a lo mejor está un pelín más débil, pero no se nota... Depende, depende del mapa y depende del lugar. Se puede notar más o menos, eh. Estoy trampeando esto por trampear, tío. Por culo. Vamos a visitar ahora los motores. Y ya vamos viendo. Anda, mire. Se están a todos ahí. Hola, ¿qué tal? Mira, hay uno detrás de las plantas que no he visto, eh. ¿Qué tal ya, c***o? La china de los cojones. Bueno, la otra quitándome las trampas. Haces bien, haces bien. La madre que me parió. Bien jugado, china. Bien jugado. Ese fue el W. Joder, tío. Las hace todas iguales, coño. Ha hecho intercambio de cuerpo, ¿no? Ahí. Esto no ha sido una táctica de Naruto, por lo menos. Ha entrado por la ventana y ha salido con una skin diferente. ¿Qué coño ha pasado con la china? ¡Hasta! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hostia! Compórtese ya, señorita. Lo killer que da a Daniel, Trister, Gilbilly, si lo quieren hacer sufrir. Serás cabrón, Leo. Pero no digas nada, hijo c***o. Que me diga él, el que quiere. A lo mejor le gusta a uno como a mí. O quiere ver uno de los que me gusta jugar a mí. En ese caso, coño, pues sería muy especial todo. Vale, tenemos a People por acá. Y a otro por allá. Tengo uno a la izquierda, ¿eh? Respirándome en la oreja, así. Está aquí respirándome en la oreja mi prima. ¿Qué pasa? Hola, ¿cómo estás? Eduardo. Dime cosas. Se ha abierto justo la trampa, chaval. ¿What the...? ¡Que te quites ya! Que no te levantes y me pongo la cara. Se ha abierto justo la trampa, tío. De la ventana, ¿os habéis fijado? Eso es clip, ¿eh? Sacad clip a eso. Eso es short para YouTube. Estoy seguro de que se ha abierto justo, tío. Porque estaba cerrada, creo. Los hacks. Aquí, utilizando un poquito... El programa externo, macho. Coño, hay que estar equilibrado. La balanza. Vale, aquí están reparando. Los otros quitándome las trampas, ¿sabes? Y haciéndose heridas por ahí. Y si está en un hit, luego. Voy a coger esto de acá. Me cago en la culo gordo y en su liberación de mierda. Vale. ¡Ey! No tan rápido, amigo. Venite, venite, China. Mierda, tío. Me quitaron la trampa. Hay alguien aquí dentro más, ¿eh? Casi piso mi propia trampa, coño. Ya tenía Death Heart, cuidado. Se la meto ya antes de que lo pueda tirar. Coño, ¿está traía caja de herramientas o lo has sacado...? Bueno, no, pero... Ahí va. Coño, el dúo de Chinas está aquí, junto. Vale. Una para el ganchito y la otra por acá. Ahí te veo, ¿eh? Te estoy viendo entre los pajares estos. Te veo entre el verde. ¿Ves? Pero esto es un tono que mola de juego, ¿sabes? Jugar en el mapa del caballero, tío, no tiene nada que ver con esto. Es horrible para la vista ese mapa. ¿Por qué no lo han hecho del mismo tono que este, tío? Pregunto, ¿eh? Que tampoco que sea yo aquí desarrollador de The Bydele, pero... Bien jugado, China. Estas... Estas que lo rompes, ¿eh? Estas son fallas, macho. A tope. Síguese, Michini. Vale, paga un choco. El surbi cambia formas, tío. Se ha marcado ahí un Merlina, ¿eh? ¿Qué cojones que estaba aquí reparando? Mis ojos. Joder, tío. La cegada ha hallado retarde, ¿no? Cojones, tío. No creo que se las esperen, ¿no? Dos seguidas ahí. En plan... Uh, ha puesto una trampa aquí el trampero. Y luego va andando y hace... ¡Ah! ¡Mi pie! ¡Me duele! ¡Me duele el pie! Suélteme eso a esos lados. ¡La coña! Que me sueltes el p*** motor, te he dicho ya. Salto de ventana a la izquierda. Continuación, full W. Trampa derecha. ¿Ha tirado el chungo a la trampa? ¿Pues esta china cuánto lleva sin jugar, macho? ¿Ha tirado el chungo a la trampa? ¿Qué se piensa? ¿Que todavía las pueden saltar con el descaro o qué? ¿De qué vas, china? ¿Eh? ¿De qué vas? ¿Qué estás haciendo, tío? Ah, que hay uno metido en un muñeco. Y se abrió, ¿no? Ah, quitáis. Mándamelo por privado. Quitáis, perdóname. Y ya está, tomando por culo. ¿Qué hace? Se ha sacado allá sola, ¿no? Pero esta tía estaba FK. No estaba FK. Es que no lo entiendo. ¡Eh, eh, eh! China, pero... Me cago con la p*** china de mierda esto. Me cago con la p*** china. ¡Opa! Ve a la otra. Ve a la otra sigilosa, ¿eh? Va full sigilosa esta. Tío, los urbis del principio del juego no hacen una mierda de ruido, cabrón. Mec, Tomas, la china, todos estos, tío, no hacen nada de ruido, coño. Hacen muy poquito ruido, Mec, Tomas, ¿eh? Qué pinta más rara se va destapao. ¿Le das al juego de Leatherface cuando salga? No lo creo, la verdad. A ver, lo veré. Pero como tal, jugarlo, jugarlo, no lo creo que lo juegue. Porque parece ser que ocurre igual que con Stranger Things. Tendiendo el videojuego. Y entonces pues querían exclusividad de los personajes. Bueno, no está mal, pero... Tenemos 3-Yen al fondo, ¿eh? No pienso abandonarlo. Si me sale cerrado por intervención... Vale, más o menos. Vamos a poner esto aquí. Y así ya dejamos este puesto. Vamos a coger esta trampa y nos vamos a ir arrastrando todo para allá, ¿vale? Hay que hacer serias operaciones por el camino. Vale, aquí tenemos a una china. Ya sabe quién soy. No me interesa mucho. Tengo que mirar este motor. Vamos. Como si fuese puto oro, tío. Oro líquido ahora mismo, este motor. Vale. Nadie por aquí. Pues aquí chapamos esto. Vamos a venir para acá. Hay que jugar con estrategia aquí, ¿eh? ¿Ellos quieren jugar en el mapa? Vale, vamos a jugar en el mapa. Hay que ser muy, muy hijos de puta, tío. Estoy perdiendo mucho tiempo con las trampas, pero es que lo necesito. Con cuanto empiece la fiesta ahí va a ser una locura. Vale. Este motor ahora. ¿Nada? Qué raro. Ahí tampoco. ¿Dónde coño están, tío? Voy a coger las trampas, ¿eh? Me la voy a jugar. O sea, es que no pienso dejar un... Un poquito de esperanza, tío. Vale. O sea, si me tomas... Tenemos que sacarle value, tío. A esto. Vale. Va, por aquí. Mec Thomas es la que está en este lado. Punto de más arriba. Perfecto. Perfecto. Cuidado con... Que se levante sola. Dime que hay basement aquí, por favor. O estaba en el otro lado. No lo sé. Bueno, tenemos montículo de tierra. Me sirve. Montículo, montículo. Para presionarlos hacia acá. Vale. Ese un totem ahí... O sea, ese totem realmente hay que destrozarlo, tío. Que no lo puedan poner en toda la partida. Que vaya mierda de totems, tío. De verdad. Vale. Vigilamos estos motores. Aquí la he visto. El pelo. Vale. Tengo que tropearla porque me voy a quedar aquí centrándome en esto principal. Vamos a cerrar la puerta. Vale. Que me sigan reparando lo que quieran por allí. Me chupa un huevo. La otra está aquí. A ver qué hace. Vale. No puedo hacer mucho más. La otra se curó. Perfecto. Esta entra en fase, ¿eh? Si lo consigo, entra. Perfecto. Vale. Aquí está mi compadre ahora. Normalmente no lo voy a dejar pasar. Mierda, tío. Pensaba que la podía agarrar a la primera. Vale. Puerta, puerta. Uy. Vale. Pero esto significa que ya ha muerto. Esto significa muerte. Por un lado o por otro está jodida. Vale. Arriba tiene palet, ¿eh? Cuidado. Vale. No lo he hecho bien. Perfecto. Golpe decisivo. Podría ser. Nada. Gancho arriba. Perfecto. A ver que no me caiga. La otra viene por el lateral. Venga. Hasta luego, llorón. Que te vaya bien. Ahora, al próximo me tiras tú. Me va a pagar de mierda. Vamos a ir a por esta. Un poco agro. Uno, dos, tres. Volvemos. Hit. Ah, tío. Por el pequeño empujón que me ha pegado la china. Me he jugado. Hay que vigilar motores ahora, ¿eh? Esto me interesa. Tío, me he comido. Me he comido la pared entera, cabrón. La china esta no entiendo qué mierda quiere, tío. Lo voy a atropear. Porque cuando buscan así la chase, tío. Obviamente llevan oportunidades. Y van con todo lo gordo, ¿sabes? La otra se ha curado, macho. Visto y no visto, eh. Buen botiquín. Mira, salta, corre, hija de puta. Vamos a cagar, de cuarra. Puerta cerrada. No puede pasar. Full W. Eso es. Vale, ventana también cerrada. O sea, aquí en el centro es lo que tienen. Uy, qué bueno. Pasan esta estructura, ¿no? Parte de arriba. Perfecto, no problem. Vale, la otra va a hacer el bodyblock por ahí. No sabe ni ella cómo ha pasado, tú. No lo sabe ni ella. Vale, pero aquí ya no puedo bloquear a nadie más. O sea, que guay. Para el puto piso. Estos querían venir con todas las armas, ¿eh? Todo el ejército, tío. Estos quieren traerse el boom totem, la perk, el no sé qué, el no sé cuál. Coño, me he confundido aquí al subir. Vale, esa era la da Wung. El astringente. Venga, te voy a tomar por culo. Y luego encima, si no te rescatan, pues tiro el cable. Muy lógico. Ahora vamos a jugar. Aquí solo hay uno. Vale, mi chinita favorita. La lupeadora profesional. Perfecto, con que mato uno más, ya cortamos partida. Se murió. Vale, aquí tenemos localizado al otro. Está por alguna parte de acá, ¿eh? No está muy lejos. Vale, al menos se ha ido a una estructura la cual, bueno. No es casa de chapa, o sea, que eso me gusta. Aquí tenía un pale de mierda. Ay, no, no era aquí. Era ahí adelante, coño. F. Cagada mía. Vale, a ver, jugará aquí. La ventana sabe que yo la tapé antes. Aquí no sabe tanto. Porque aquí no hemos jugado todavía. Joder, vaya palet la ha tocado aquí al lado. Madre mía. Eso es que este mapa, tío, es horrible. Vale, y aquí tiene el palet este y la doble ventana. Dile que sí. Al revés. Aquí, ya, ya. Bueno. Queríais disfrutar del tramperito, ¿eh? Queríais sentir cómo le hacíais pupita. Al final lo único que conseguisteis es llorar. Don't cry, baby. Lose your time. ¡Ay, Dios! No me hagas sufrir, por favor. Que no estoy preparado para esto. Uy, no le ha salido palet aquí, tú. Qué raro, cabrón. A ver. ¿Por si las moscas? ¿Nadie se las espera? Buah. Como estén dentro de gasolinera, estoy jodido. Vamos, tramperito, eljo. Ando dentro de gasolinera, vamos. Uy. A ver, es que esta aquí me interesa poco, ¿sabes? Porque ¿para qué coño le voy a dar cheese a ella? Si no... Ni me va ni me viene, ahora mismo. Hay alguien en gasolinera, pero todavía no... Está solo. Vamos a cerrarla. La gasolinera acaba de cerrar. Bueno, me la acabas de poner al huevo, tío. Pero... Pero ¿dónde vas? Pero ¿dónde vas? Condenado. Vale, he visto uno a través de la ventana. No hay basement de aquí, ¿verdad? O sea, que tengo que salir, tío. ¿Me cago en mi p*** madre? ¿Me cago en mi p*** madre? Correle, guacho, correle, ¿eh? Nada, nada, nada. Se puede, se puede, se puede. No hay tanqueo, no hay tanqueo. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo que yo creer, ¿eh? No me lo puedo yo creer, tío. La p*** de Jane Romero de los cojones me vendría a tocar la p***, ¿sabes? Súbete, súbete. ¿Y esta qué hace? Toma, por gilipollas. Por gilipollas. Dos por uno, ala. ¿Ves cómo la avaricia rompe el saco? Ala, chupad la guarra. Vale, y ahora al otro. Perfecto. Y ahora le metemos en el gancho de antes. Eso es. Vale, cuidado, ¿eh? Con los tipejos estos. Vale, hay que meter presión. Hay que seguir metiendo presión. ¿Se han venido los dos por la parte de aquí atrás? No, solo la culona. Mira, está el oficial, porque no la escucho. Ahí está. Iba a abrir la taquilla. Madre mía, aquí bien me ha salido, tío. Es que por... ¿Ves? Por ansias, tío. Por ansias, tío. Te pasé por p*** ansias. Has querido ir de listo... Y has quedado de tonto. Pero literal, mancho. F***ing literal. Vamos a cerrar ahí. Vamos a venir nosotros por acá. Para limpiar un poco lo que haya. Y ya la llevamos para el lobby, ahí está. Meter esto acá. Uy, se acabo de abrir, tú. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Y aquí está, por si las moscas. Porque ya va moviendo. Sí, 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 tíate, tíate. No tengo piedad, ¿eh? No te preocupes. A ver, esta se muere ya. No da igual. Creo que se me suelta otra vez este, ¿eh? Vamos, vamos. Trampero, trampero, hijo. Vale, bien. Bien, 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 bien. Venga, coño. Que espabilis ya. Mira, mira, mira. Uy. Perdón. Perdón. ¿Qué ha pasado aquí? Un W doble, pero ¿y las marcas? Te estás lopeando a ti mismo ya, pero... ¿Por dónde ha ido? Bueno, la ventana se acaba de cerrar. Misifu. Y esta puerta se va a cerrar ahora. O sea, te voy a pegarle la patada y ya lo dejo esto chapado. Ya, pero pies ligeros hace que se vayan más rápido las marcas. ¿No? ¿No es la de la pluma? La otra es la de Kate, la de que saltas una ventana y... Y te quita marcas o algo así. Vale. Encontré al champi. Mira, mira. Por ahí pasó el vitorio. Eh, esta no le gusta tanto esa parte. Pues no lo sé, tío. Esta pava desapareció en mi cara, pero no sé cómo. A pies ligero. Mira, aquí tenía la velocidad silenciosa, tío. O sea, confirmamos de que se ha metido en la taquilla. Seguramente. ¡Coma! Al Jake lo acabo de ver agachado ahí. Sí, sí, sí ha entrado. Sí, tiene voluntad. ¡Venga, Jake! Tranquilito, eh. No me ocurre. Ya puto, loco. ¿Qué esperabais ver? Soy el puto trampero. No estoy para huevos ni vacileos. ¿Eh? Ya, guau. ¿Qué tenía la NEA? Sprint y velocidad silenciosa. ¿En serio? ¿En serio? No te está en el futuro. No te queda.